Yo voy a empezar la transmisión, Juan. Sí, perfecto. Listo. Y bueno, hemos llegado a capacidad también a nuestro espacio aquí en Zoom. Si tienen compañeros profesores que no pudieron entrar, estamos también transmitiendo desde Facebook, gracias a todos los que se están también uniendo a través de nuestra página de Facebook, de EducationUSA, de nuestra página de Facebook, así que gracias también. Por ahí también pueden hacer sus preguntas o sus comentarios por nuestra transmisión en Facebook y también vamos a estar revisándolas y leyéndolas. Pues en esta tarde tenemos, mi nombre es Juan Manuel Molina y soy asesor de EducationUSA y ahorita vamos a platicar sobre qué es EducationUSA. Y también conmigo tenemos a mi compañera Ana, que es asesora de EducationUSA en Pachuca y también con nosotros, nuestro invitado también especial, el doctor Jesse Koehner de la Texas State University, que pues es el que nos va a estar compartiendo el taller del día de hoy y estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros todos ustedes. Siguiente slide, por favor, doctor. Y bueno, rápidamente, antes de que comencemos con el taller, quiero platicarles, ustedes han recibido información sobre ese taller a través de diferentes medios y tal vez a través de nuestras páginas de Facebook. Así que nosotros somos EducationUSA, somos un servicio de parte del gobierno de los Estados Unidos que provee información sobre estudios en los Estados Unidos. Si están interesados en hacer algún tipo de estudio a nivel superior, entonces nosotros somos la fuente de información. Tenemos 26 centros en todo el país. Tenemos mi centro, estando aquí en Chiapas, en San Cristóbal, el centro de mi compañera Ana, que está en Pachuca. Tenemos en diferentes partes de la República, en Mérida, en Oaxaca, en Ciudad Juárez. Entonces, tenemos, hay un centro cerca de ustedes. Y lo que nosotros hacemos es proveer información de programas de estudio en los Estados Unidos. Preguntas sobre procesos, preguntas sobre cómo lo puedo hacer para empezar. Quiero estudiar en los Estados Unidos, pero no sé por dónde empezar. O a veces ya tienen un poco del proceso avanzado. Entonces nosotros les ayudamos en este camino. ¿No representamos a una escuela en específico? De repente nos preguntan, ¿y con cuál escuela trabajan ustedes? Trabajamos con todo el sistema educativo de los Estados Unidos, representando a más de, a las más de 4.700 instituciones acreditadas en los Estados Unidos. Entonces, los que seleccionan y deciden dónde estudiar, pues son ustedes. ¿Y qué estudiar? Son ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los, donde se encuentran nuestros, nuestros centros. Ustedes ahí van a poder identificar también el centro más cercano a ustedes. Tenemos también, pueden, pueden escribirme si ustedes quieren saber dónde están los centros. Podemos ofrecer esa información también. Aunque ahorita todos nuestros centros están de manera virtual, ¿no? Todos tenemos, tenemos todas nuestras sesiones de manera virtual. No tenemos sesiones presenciales, pero seguimos teniendo todos nuestros, todos nuestros servicios de manera virtual. Y bueno, parte de esta presentación, lo que nosotros estamos, vamos a hacer en esta hora es que el doctor Gehner va a compartir el material. Este, en ciertos momentos va a pedir que ustedes puedan también usar el chat para compartir algunas, para tener participación con la sesión. Pero también les pedimos que tal vez las preguntas puedan mantenerlas para el final, para el momento de preguntas, para que no se vayan a perder sus preguntas en la, durante el tiempo de la presentación. Entonces, tal vez, eh, eh, me da gusto que estén participativos en el chat, este, y puedan decirnos, como ya están haciéndolo, decirnos de dónde, de dónde, desde dónde se están conectando. Este, y cuando sea el tiempo, el doctor Gehner nos va a pedir que participemos en el chat, este, también para, para contestar algunas, eh, para tener interacción. Y vamos a tener un tiempo de preguntas, entonces ya hacia la parte final de la, de la presentación. Eh, creo que esta es la última slide mía, si no me equivoco. Este, ah, no, sí, y todas nuestras actividades, ya platicé un poquito acerca de esto. Tenemos sesiones en nuestros centros, tenemos sesiones virtuales, y entonces ofrecemos talleres como estos para acercarles un poquito más a ustedes, eh, la, todo lo que el sistema educativo de los Estados Unidos tiene para, para ofrecernos, como es el caso de la sesión de hoy. Así que estamos muy emocionados por este tema. Gracias, eh, gracias, eh, doctor Gehner, por aceptar la, la, la invitación de estar con nosotros, y que tenemos esto planeando desde ya varios, varias, varias semanas, meses, si no es, así que, pues, bienvenido, y, pues, somos todos suyos. Gracias. A ver. Ok. Pues, hola, buenas tardes a todos, veo en el chat que están de todas, muchas partes de México, y esto me emociona mucho. Yo conozco mucho a México, yo vivía un rato en Cuauhtla, Morelos, pero casi conozco todo el país, y me encanta. Yo vivo ahora en Texas a dos, tres horas de la frontera. Pues, buenas tardes. Primero quiero agradecer a EducationUSA, al señor Juan Molino, y a Ana por la invitación, y quiero agradecer a todos ustedes. Yo sé que han estado trabajando todo el día, y, pues, agradezco que estén aquí con, con nosotros ahora presentes. Hoy voy a hablar de una técnica de enseñanza llamada Storytelling y actuación. Para mí es un súper herramienta para docentes, porque incorpora el desarrollo de tanto aprendizaje en manera que centra al estudiante. Mientras que estoy presentando, si tienen preguntas o comentarios, como dijo Juan Manuel, se puede escribir en chat, pero a lo mejor sería bueno esperar hasta la diapositiva donde dice preguntas, entonces, para no perder la pregunta. Lo voy a intentar contestar todo si pueda. También antes de empezar quería comentar muy rápido sobre género Voy a cambiar entre femenino y masculino durante la presentación Lo voy a hacer a propósito Es cuestión de querer ser más inclusivo a los géneros Mientras que los lenguajes no han evolucionado bastante rápido Para las ideas inclusivas que tenemos hoy día Y al final voy a compartir un poco del programa de maestría De Reading Education in Texas State University Ojalá que algunas de ustedes tengan interés en estudiar aquí algún día Me llamo Jesse Soy profesor en Texas State University Soy clases de enseñanza en aprendizaje y lectoescriptura para docentes Ya tengo 15 años trabajando en la universidad Pero siempre sigo haciendo mi trabajo con niños y niñas jóvenes y familias en escuelas preescolares y primarias Mi meta principal en la enseñanza, tanto como en las investigaciones, es democratizar la lectura A mí me encanta ayudar a los estudiantes a hacer sus propios libros con sus historias y con materiales reciclados que encontramos y rehusamos Todo empieza con historias Todos tenemos experiencias y construimos nuestras ideas y entendemos nuestros mundos a través de las historias Los niños aprenden cuando juegan Los niños aprenden cuando juegan Y cuando juegan, ensayan papeles de sus futuros También exploran cuestiones de poder, identidad y mucho más Así que los maestros de primera infancia saben muy bien que el juego es la tarea de los niños chiquitos Hay narrativos que desarrollan durante el juego y también lenguaje, aprendizaje, socio emocional Si pensamos, cuando una niña juega y por ejemplo utiliza una caja para representar una casa Como está representada en el dibujo en la pantalla Está pensando en una manera abstracta Que es la fundación del pensamiento requerida para aprender a leer y escribir con símbolos abstractos que representan sonidos Por ejemplo, esas letras que están en la pantalla en rojo No son solamente manchas rojas en la página Sino son sonidos que trabajan juntos para hacer palabras habladas Eso es algo muy abstracto Y hay que aprender a reconocer y pensar en esa manera abstracta Y a través de jugar, así desarrollan esta capacidad los niños Entonces, ¿qué es un currículo de storytelling? Siento que storytelling y actuación es, como dije, un súper herramienta Porque funciona como un puente entre el juego de las niñas y los objetivos escolares que tenemos las maestras Es importante también considerar que mientras que hoy voy a enfocar en lectoescriptura y niños jóvenes La técnica puede ser adaptada fácilmente para uso con estudiantes mayores y con beneficios distintos Por ejemplo, para aprender y desarrollar un idioma extranjero con estudiantes de cualquier edad Se puede usar esta técnica Storytelling y actuación es dictado Dictado más actuación Es tan fácil Así es No requiere casi nada más que una maestra y estudiante Para tomar las historias en el dictado, la maestra necesita papel y pluma Y para la actuación, usamos el espacio que tenemos Indicamos una escena con un rectángulo hecho con cinta o tape en el piso Y eso es todo Nosotros, en donde yo trabajo, nosotros agregamos que los estudiantes también tienen opciones de hacer libros con sus historias O antes o después de la actuación Aquí se ve la portada de dos libros que dan mucha información acerca de la técnica de storytelling y actuación en primera infancia Disculpen que estén en inglés, pero ojalá que haya traducciones en español Estos dos libros Uno es de Vivian Paley y la otra es de Tricia Lee La primera parte es el dictado En esta etapa, la maestra pregunta al estudiante si quiere compartir una historia para dramatizar Usualmente, esta parte está hecha uno por uno, pero también es posible hacerlo en grupo En el dictado, la maestra solicita historia y escribe las palabras que dice el estudiante Es muy importante aquí que la maestra captura las palabras exactas del niño Así como fueran contadas Entonces, mientras que escribe, la maestra repite las palabras del niño Después de cada rato, la maestra lee la historia al niño y pregunta si está bien la manera que está saliendo El niño siempre tiene la oportunidad de revisar y cambiarla al cuento Si el niño para y deja de contar, la maestra pregunta si hay más o si quieres agregar más a la historia A veces es bueno releer lo que tiene para que el niño agarre el hilo de la historia otra vez Y cuando el niño siente que ya no hay más, la maestra lee todo otra vez Para que el niño comprueba que está bien hecha así como quiere Para que las historias no sean como novelas sin fin Es bueno tener la regla que las historias solo pueden ser de una página escrita Si llegas al final del papel y el niño tiene más y quiere contar más La maestra puede escribir a continuación Y luego, cuando hay tiempo, el niño puede seguir con su cuento En estas fotos, vean a maestras tomando dictado de un niño y niña Fíjense en el nivel de la participación de estos niños Piensan en todo lo que están aprendiendo los estudiantes Mientras que participan en una actividad así Aquí hay un ejemplo de un dictado Es de una niña de cinco años La voy a leer en voz alta Mientras que leo, quisiera que piensen en lo que aprendemos de la autora ¿Qué observaciones hace sobre la autora y su historia? Si fueras maestra de esta niña La autora Al contar una historia como esta para la maestra Perdón Si fueras maestra de esta niña ¿Qué son cosas que aprendes de ella? O aprenderías de ella ¿Qué es lo que aprende la niña autora al contar una historia como esta? Para que la maestra la escribe y para que los niños en el salón ayuden a actuar Entonces ahora les voy a pedir que escriban en el chat Mientras que yo leo, escriben en el chat cosas que observan, aprenden o piensan Mientras que leo la historia de esta niña autora Mi mamá fue a comprar leche, manzana, naranjas, perras, plátanos con mi familia Y fuimos al parque Y luego nos fuimos a la alberca Y luego fuimos a comprar caritos a mi hermanito Cuando fuimos a México, vi a mi abuelita Y cuando fuimos a México, mis tíos me llevaron a un parque que avienta agua Y mi tío dijo Cuida bien a tu hermanita Entonces, ¿qué son cosas que observaron? ¿Qué son cosas que observan de la niña o de un currículo Donde una maestra puede solicitar un cuento así De una niña chiquita de 5 años? Y veo en el chat Si están mirando el chat, hay muchas ideas buenas Sí, es que con un cuento tan sencillo, ¿no? Pero muy profundo Y muy profundo y con muchos valores Que indica mucho de este estudiante Y es importante Como ustedes son maestros, ustedes ya saben de eso Nosotros, perdón Nosotros aprendemos que familia es muy importante Como ustedes han dicho en el chat Que tiene una familia cariñosa Que es la familia binacional Que vive en los dos lados de la frontera Y que tiene hermanitos, etc. La niña, por su parte, aprende que su vida es importante A la maestra y a los demás estudiantes Que sus experiencias tienen valor en la escuela Veo la cultura, muchos han comentado de esto Que su historia es buena materia para escribir Y que su experiencia en sus palabras Tiene lugar en el salón Eso no es nada pequeña En un sistema Que muchas veces ignora O peor, niega las experiencias Y los idiomas de estudiantes Quienes vienen de comunidades marginadas en la sociedad En la actuación La maestra lea la historia del niño Mientras niños actúan La maestra guía la acción O la actuación Con unas instrucciones Hay cinta en el piso Para indicar la escena Ustedes pueden ver la cinta Que está azul en esta foto Así que los niños quedan en una área fija En el salón Usualmente Los demás estudiantes en el salón Sentirían alrededor De la escena En el borde En esta foto no se ve eso En actuación Primero la autora de la historia Escoja el papel que quiere Luego Mientras que lea La maestra llama a estudiantes A tomar los papeles diferentes Hasta cosas inánimes Están representadas En la actuación Por ejemplo En esta foto ¿Qué es lo que vean? ¿Qué está pasando ahí? Si les digo Que es una historia Que se trata de un monstruo Que destruye una casa ¿Puedes identificar el monstruo? ¿Y la casa? Entonces Si recordamos a Esta historia Que acabamos de leer La autora puede escoger Si ella quiere actuar Y si quiere tomar El papel de la niña De sí mismo O tal vez de la mamá O del hermanito La abuela El tío O tal vez el agua Que está avientando En el parque Y si yo fuera El maestro Guiando esa historia En ese momento Yo diría algo como Mi mamá Fue a comprar Leche Manzanas Naranjas Peras Plátanos Con mi familia Y al estudiante Que tiene el papel De mamá Yo diría algo como Muéstranos Cómo se ve Una mamá Cuando está comprando leche Y manzanas Y naranjas Y peras Y plátanos Mira cómo está Escogiendo la fruta La mamá Está en el mercado Muy bien Ok Entonces Seguiría leyendo Y fuimos al parque Ahora Muéstranos La familia Yendo al parque Juan ¿Puede ser el hermanito? Ah Mira cómo están Caminando juntos Entonces Voy narando También Guiando A A La A A A La Actuación Mientras que Los niños Están actuando Así vamos Con el maestro Leyendo Y guiando Y los niños Actuando Hasta el final De la historia Ahora Si pausamos Esto es todo Podemos parar Aquí Porque Eso es todo Proceso de Storytelling Y actuación Y si ponemos Ahora Sombrero De Docentes Responsables Por la Enseñanza De los Estudiantes ¿Qué son Cosas Que han Aprendido En el Proceso De Storytelling Y actuación De dictado Y Dramatización Piensan Piensan En todo Lo que Han Hecho Y Observado Los Estudiantes Durante Este Currículo Empezando Con Una Idea Narrando La Idea De Una Historia Mientras La Maestra Está Escribiéndola Perdón Luego Actuando La Historia Con Compañeros Del Salón Mientras Que La Maestra Está Leyendo Su Historia Ahora Escriben En El Chat Otra Vez Pero Esta Vez Quiero Pedirles Que Escriban De Las Habilidades Que Desarrollan Niños En Esta Actividad Desde La Dictación Hasta Que Terminan De Actuar ¿Qué Son Todas Habilidades Que Están Aprendiendo Imaginación Socio Emocional Creatividad Autoconfianza Speaking Comprensión Es Mucho Vocabulario Comunicaciones Sí Y Podemos Seguir Para Mucho Tiempo Pensando En Todos Los Detalles De Lo Que Uno Está Aprendiendo Durante Una Actividad Así Prácticas Sociales De Lenguaje Todo Eso Aquí En Esta Tabla Hay Solo Algunos De Los Investigadores Que Han Realizado Sobre Storytelling Y Actuación Han Realizado Muchos Estudios Sobre Esta Técnica Y Esta Tabla Indica Unas Cosas Que Niños Aprenden De Lecto Escritura Cuando Participan En Storytelling Y Actuación Si Si Piensas En El Pensamiento En El Lenguaje De Las Historias Las Observaciones De La Escritura Mientras La Maestra Está Modelando Escribir Y Luego Leer Con Fluidez También Lo Que Requiere La Actuación De Un Cuento Es Muy Complejo Todo Lo Que Está Pasando Aquí No Como Han Escrito Y Siguen Escribiendo Técnicas Narrativas Están Aprendiendo Conciencia De Palabras Y Texto Conciencia Fonética Reconocimiento Alfabético Y Escritura La Abolición Lenguaje Oral Capacidad De Contar Historias Vocabulario Estructura De Vocabulario Y Cuentos O Historia Y Pensamiento Abstracto Simbólico Comprensión De Lectura Y Podemos Seguir Esto Es Solo Algunas Cosas Enfocadas En Lecto Escritura También Los Beneficios No Solamente Son En El Área De Lecto Escritura Como Ustedes Han Comentado Ya También Cuando Una Niña Cuenta Una Historia Y Otros Responden Y Participan En Hacer Vivir La Historia Esa Niña Se Siente Siente El Poder De Ser Autora Y El Respeto A Sus Ideas Y Sus Experiencias Aprende De La Volución De Hacer Cosas Para Influir Y Cambiar Su Mundo Con Sus Palabras Con Sus Ideas Y Cuando Los Niños Comparten Historias Y Trabajan Juntos Para Dramatizar Aprenden De La Cooperación Y Lo Social Cuando Ponemos Las Historias Y Las Vidas De Los Estudiantes En El Centro Del Currículo Ayudamos Al Desarrollo De Lo Socio Emocional La Ciudadanía El Respecto Uno A Otro Evolución Y Autodeterminación Como Dijo Susana Aquí hay otro ejemplo de una historia Está contada De un niño Tiene cuatro años Y así Dijo Cuando estaba dictando su historia Había una vez un alligator Y luego Yo fui A la casa del alligator Y luego Agarré todos sus juguetes Y luego Lo mordí Y el alligator Mato Al lion And then I went back to my house And played with the alligator's toys The end Recuerden Cuando hablaba del dictado Y dije que aceptamos el lenguaje Exactamente como los estudiantes nos cuentan Es muy común Donde vivo La gente habla mezclando inglés y español muchas veces Nosotros la llamamos code switching O translanguaging Este no es el lenguaje oficial de la escuela Pero sí Es una manera de hablar En las comunidades El idioma funciona perfectamente bien Y es tan complejo sintácticamente Y semánticamente Como cualquier otro idioma Nosotros Como docentes aquí Sentimos que es muy importante Que mostramos respeto A los lenguajes De nuestros estudiantes De sus familias Queremos que aprendan a hablar español oficial Y inglés oficial Y sí aprenden Pero No es necesario que pierdan El idioma De sus parientes En el proceso Si nosotros regañamos O decimos que no está bien Su manera de hablar Es como si estuviéramos Insultando a sus papás O sus abuelos O sus tíos Eso sería exigir Que rechazan a su idioma O su cultura Para sobresalir En la escuela Y eso no está bien No funciona Tampoco Nosotros damos Los bienvenidos A todo el lenguaje De los estudiantes Y lo utilizamos Como la materia Del currículo Eso llamamos Pedagogía responsiva A la cultura O contexto social Como dice Azucena Y sentimos Que tiene Que ver Con Justicia Linguística Y nos interesa Eso Ahora Aquí en estas fotos Se ve Que nosotros Hemos agregado La práctica De hacer libros Junto Con la práctica De storytelling Y actuación Esa idea Me llegó A mí A través De un Movimiento Que aprendí Que Nació En América Latina Es el movimiento De editoriales Cartoneros Y hay gente Por todo México Hay editoriales Cartoneros Y también Por otros Países Tenemos Los materiales Carton Papel Lápices Colores Etcétera Ahí Para que los estudiantes Tienen acceso Invitamos A los estudiantes A hacer sus libros Cuando quieren Ellos Aprenden La ortografía La construcción De los libros Durante Este proceso También Ayuda Con el desarrollo Motor De los dedos Cuando toman La aguja Como esa niña Ahí Cociendo Un libro O cuando toman El lápiz Para escribir A veces Los niños Quieren hacer Sus historias En libros Antes De actuar A veces Quieren Hacer libros Después De actuar No es obligatorio Que hagan libros Y No siempre Actúan Tampoco Pero nos Gustamos Mucho Que los niños Practican Autogestión Que ellos Pueden Tener Algún control Sobre Sus Vidas Hasta la vida En el salón Ok Muy rápido Voy a ilustrar Todo El proceso Con una historia De un niño Que apenas Cambió cuatro años Cuando pasó Este ejemplo Le voy a llamar Leonel Eso no es Su verdadero nombre A Leonel Le gustaba jugar Con su hermano mayor José Quien tuvo seis años Leonel Idolatró A su hermano Siempre Le persiguió Era como chicle Y Leonel Hizo cualquier juego Que sugirió Su hermano Como buen hermano menor Leonel No quejaba Y siempre Pareció muy a gusto Poder estar Con su hermano Aunque su hermano Nunca dejó Que Leonel Decidiera En qué jugaban Un día Llegaron Al espacio Donde hacíamos Storytelling Habían estado Corriendo Afuera En el parque De la escuela Y parecían Cansados El hermano Sentó En una silla Cómoda Y jugaba Con unos peluches Leonel Me acercaba Y le pregunté Si a él Quería contarme Una historia Y él dijo Que sí Yo listo Con mi lápiz Y papel Le preguntaba Cómo quería Empezar Y Leonel Dijo Once upon a time There was a big Dinosaur And then It stomped The earth En español Eso sería Había una vez Un gran dinosaurio Y luego Aplastó al mundo Entonces yo Preguntaba Si había más Del cuento Y él me dijo Que no Eso Eso fue Toda la historia Entonces Nos volteamos A la cena Al oír Que íbamos A empezar A actuar Brincó Su hermano Y dijo En una voz Muy emocionada Yo seré El tiranosaurio Leonel Leonel Se puso Una cara Bien contenta Y dijo Sí José Es cierto El dinosaurio Es un tiranosaurio Así fue Y empezamos A actuar Su hermano Mayor Ahora estaba Siguiendo Sus instrucciones Con esa experiencia De poder Del autor Animó A Leonel Más Y Leonel Dijo Momento Tengo más De mi historia Y empezó A contarme Más Aquí En esta foto Pueden ver El dictado La primera parte Es lo que me contó Primero Y lo de abajo Es la parte Que agregó Después De saborear Ser autor De un cuento Que no solo Actuamos Sino Que le dio El poder De guiar A su hermano Mayor Y cambiar Completamente La narrativa Típica Entre ellos Ahora Él Leonel Fue El líder Once upon a time There was a big dinosaur And then It stomped The earth Then it saw A rainbow It saw A lot of colors Then it went To battle Another dinosaur Then it saw A real Pterodacto En español Sería Había una vez Un gran dinosaurio Y luego Aplastó Al mundo Luego Vio Un arcoiris Vio Muchos colores Luego Fue a batallar Otro dinosaurio Luego Vio Un Pterodactilo De verdad En la parte En la parte Que agregó Leonel Incluyó Otro dinosaurio Un Pterodactilo Para que Él pudiera También Tener su papel En la actuación Aquí Aquí se ve Al pterodactilo Volando Bien Contento Después De la segunda Actuación Leonel Quiso Hacer Su Historia En su Libro Nos Sentamos En la mesa Con los Materiales Y Él Empezó En el Principio Él Quiso Que yo Escribiera Recuerden Que apenas Tenía Cuatro Años Yo Le dije Que era Su Libro Y que Él Podía Hacerlo Empezó A dibujar Porque así Escriban Los niños De su Edad Una Cosa Muy Interesante Fue Como Él Habló De los Personajes Y de la Historia Mientras Que Dibujaba Como Si Iba Reviviendo La Historia Mientras Que Escribía En Su Libro Que Estaba Haciendo También Me Gusto Como Representaba El Arco Iris Se Ve En Esta Foto Estaba Fijando La Secuencia De Colores Empezando Con Rojo Y Violeta Al Terminar Con El Libro Me Pidió Que Yo Lo Leyera A Él Yo Le Dije Que Él Debía De Leerlo A Mí Me Dijo Pero Yo No Sé Leer Entonces Le Dije Tú Escribiste Este Libro Claro Que Puedes Leérselo Me Miró Con Una Cara Sorprendida Y Dijo Oh Ok Está Bien Y Me Leyó El Libro Página Por Página Repitiendo El Texto De Su Dictado Como Si Las Palabras Fueran Escritos Ahí Tenía Tanto Orgullo En Su Libro Me Preguntó Si Pudiera Llevárselo A Casa Y Leerlo Con Su Mamá Le Dije Que Claro Que Si Leonel Vio Una Maestra Sentada Con Un Grupo De Estudiantes Se Acercó Llevó Su Libro Al Grupo Y Dijo A La Maestra Yo Hice Un Libro Puedo Leerlo Para Ustedes Y Le Otra Vez El A Ellos Así Es El Poder De Storytelling Y Actuación Con La Creación De Libros Es Que En El Proceso Estamos Creyendo Autores Y Lectores Ahora Quiero Abrir Un Momento Si Tienen Algunas Preguntas Comentarios Relacionado Con Esta Idea De Storytelling Y Actuación O De Hacer Libros Con Niños Jóvenes Y Pueden Ponerse En El Chat Me Parece Buena Idea ¿No? Después Voy a Hablar Solo Poquito Sobre El Programa Que Tenemos En La Universidad ¿Quién Es El Autor De Esta Técnica Ángel El El Autor De Esta Técnica Originalmente Se Llamaba Vivian Paley Era Una De Las Autores Que Enseñé El Libro The Boy Who Would Be a Helicopter Era Maestra De Kinder De Niños De Cinco Años Y Escribió Como 20 Libros Y Ella Más O Menos Inventó Este Currículo Pero Otra Gente Han Desarrollado Y Teorizado Un Poco Más Y Si Ustedes Buscan Como Google Si Buscan Storytelling And Story Acting Se Va A Encontrar Un Montón De Artículos Y Información Eso De Agregar Haciendo Libros Pues Yo Con mis Colegas Inventamos Esta Parte Pero Nosotros No Somos Los Que Inventamos Hacer Libros Con Niños Pequeños Ok Ahora Veo Que Hay Muchas Preguntas Entonces No Sé Exactamente Cómo Cómo Funcionaría Con Chicos Perdón Perdón Doctor Gracias No Sé Si Tal Vuedo Ir Revisándolas Y Mientras Contesto Tal Vez Algunas Y Tal Vez Hay Varias Que Son Del En El Mismo Tema Pensando En Que También Tenemos Profesores Que Son De Idiomas Que También Nos Acompañan Y Pensando Ya Como En Estudiantes Mayores De 16 Años Que Están Haciendo Este Mismo Proceso Pero En Una Segunda Lengua Cómo Qué Adaptaciones Podemos Pensar En Este Tema Es Es Pregunta Para Mí O Para Todos No Para 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 Usted Doctor Ah Bueno Yo me Imagino Porque yo Casi siempre Trabajo Con Niños Muy Jóvenes De Tres Años A Como Diez Años Pero Yo sé Que Hay Gente Que Hacen Como Actuación Y Con Cuentos Así Con Con Adolescentes Hasta Con Adultos Y Es Es Muy Posible Yo Pienso Como Como Usted Dijo Que Adaptar Eso Especialmente Para Los Que Están Aprendiendo Otro Idioma Mientras Que Están Aprendiendo Sería Muy Buena Idea Y Hay Maneras En Que Uno Puede Soportar O Ayudar Al Desarrollo Del Idioma Lo Que Llamamos Scaffolding Porque Y Hay Como Casi En Ese Proceso Hay Muchas Técnicas Pedagógicas Que Son Muy Similares A Los De La Acosición De Idiomas ¿Por Qué? Porque Como Hay Uno Que Se Llamas Total Physical Response No Sé Cómo Decir Eso En Español Pero Es La Idea De Que Nosotros Podemos Aprender Vocabulario Por Con Nuestros Cuerpos Que Utilizamos Los Cuerpos Y Con Los Muchos Modos No Solamente Cognitivo Sino Fisical También Logramos Recordar Mejor Vocabulario Sintáctico Y Todo Y Si Ustedes Imaginan Que Un Estudiante Piensa En Un Cuento O Una Historia O Cuenta Una Historia De Cualquier Tema Puede Ser De Su Experiencia Puede Ser Algo Muy Sencillo Si Ya Es Más Grande A lo Mejor Pueden Escribir Su Mismo O Pueden Escribir En Pareja O Con La Maestra Y Luego Con Un Grupo Pueden Dedicarse A Actuar No Sería Casi Nada Para Adaptar Sería Casi Igual De Lo Que Acaban De Ver Pero Es Proceso De Actuar Es Internalizar El Vocabulario El Sintáctico Del 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 Idioma Y Y Y Por La Repetición Y Por Y Por El Apoyo Del Grupo Van Aprendiendo Y Practicando Con El Idioma No Sé Si Contesté Bien La Pregunta Pero Esa Es La Idea Que Tenía También Después De Hacer Eso Hay Una Idea Que Tenemos Con Los Niños Pequeños Y Esto Trabajaría También Con Los Adolescentes O Lo Que Quien Sean Especialmente Si Están Batallando Con La Lectura O Si Están Aprendiendo Un Idioma Nueva Tienen Ya Escrita La Historia Después De Actuar La Historia Tienen Como En La Mente Toda La Historia Ya Tienen Como La Imagen Como Una Película En La En La Mente De La Historia Entonces Al leerlo No es Como Leer Algo Que Nunca Habías Visto Es Que Ya Has Vivido Hasta Actuado En Como Un Personaje En Este Cuento Entonces Sabes Muy Bien Del Tema De Todo Tienes Comprensión Del Cuento Entonces Leerlo Sería Mucho Más Fácil Y Eso Es Un Buen Práctica Para Lengua Cuando Uno Está Aprendiendo ¿Cuál Sería Como La El Rango De Edades En El Que Se Puede Utilizar La Técnica Si Pues Eso Depende De La Imaginación Del Docente Yo Pienso Porque Para Mí Pues Yo Lo Hecho Con Estudiantes En La Universidad Entonces Ellos Ya Tienen Veinte O Más Años También He Hecho Con Niños De Tres Años Y Todo En Medio Entonces Para Mí Pues De Las Edades Puede Ser Cualquiera Pero Siempre Depende De La Maestra Y Sus Objetivos Que Tienen Y La Relación Que Tienen Con Los Estudiantes También Porque Yo Con El Poco Que He Trabajado Con Los Adolescentes A veces Tienen Pena De Hacer Cosas Así Pero No No Necesario Eso Eso Siempre Depende En Las Relaciones O Los Sí Del Grupo Ok Y Hacia el Tema De Que Hay Algunos Estudiantes Que Tienen Pena De Repente Son Tímidos ¿Alguna Sugerencia Que Tenga Para Cómo Animarlos A Participar A veces Tal vez En Especial Los Adultos Y Los Niños Pensando Que No Quieren Actuar En Especial En Esa Parte Algo Que Le Ha Funcionado Sí 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 Eso Es Muy Buena Pregunta Porque Eso Siempre Pasa Y Eso No Importa Qué Edad Son Los Estudiantes Hay Estudiantes Que Siempre Quieren Estar En Medio De Toda La Acción En La Drama Pero Hay Otros Que Son Más Tímidos Y No Quieren Estar Ahí O Tal vez Quieren Pero Tienen Pena Entonces Qué Hacemos A Veces Bueno Nosotros Siempre Damos La Opción ¿Quieres Hacer Eso? Y A Veces Dicen No Entonces Después Pero Como Eso Es Una Rutina Que Hacemos Todos Los Días Y Los Estudiantes Están Usamente Sentados Alrededor Mirando Las Historias Y Los Que Están Actuando Poco A Poco Casi Todos Siempre Quieren Actuar Después De Unos De Una Semana De Hacer Eso Todos Van A Querer Actuar De Los Niños Pequeños Por Lo Menos Pero Para Los Más Tímidos Hay Técnicas Que Usamos Que Ha Funcionado Muy Bien Por Ejemplo Si Digo Oh Lionel ¿Quieres Ser El Terradáctil Volando En Este Cuento Y Si Él Dice Que No Entonces Lionel ¿Qué tal Si Tu Amigo Juan También Vuela Como Terradacto Contigo ¿Quisieras Hacer Eso Con Con Tu Amigo Juan Ah Si Entonces Los Dos Podemos Cambiar El Cuento Para Que Tiene Dos Terradactiles Volando Eso Si Ha Funcionado Si Tiene Un Compañero Entonces Le Da Más Como Ah Me Falta La Palabra Como No Animo Pero Courage Valor Gracias Gracias Valor Para Hacerlo Entonces Eso Es Una Cosa También Como No Se Si Recuerdan Cuando Yo Estaba Leyendo El Cuento Si Si Una Niña O Un Niño Está Actuando Pero Casi No Está Haciendo Nada Entonces Está En La Escena Y Dice Y La Mamá Abrazó A Su Bebé Y La Estaba Cantando Entonces Muéstranos Cómo Está La Mamá Con Su Bebé Y Puede Que La Niña Está Así Como Congelada Y Se Ve Que Tiene Sus Manos Así Tal Es Mira Cómo Tiene Sus Manos Que Tiene Su Bebé Ahí Creciendo Así Entonces Aceptamos Cómo Actúa Aunque A veces No Da Mucho Ok Esas son Cosas Que Hacemos Cuando Son Muy Tímidos Y Poco A Poco Tiene Más Valor Para Hacerlo Gracias Hay una Pregunta Que También Se Está Repitiendo Que Es Sobre El Tiempo Como Cuál Es Como El Tiempo Desde Que Empieza El Dictado La Actuación Como Cuál Es El Time Frame Que Utilizas Eso Es Muy Importante Especialmente Con Los Niños Pequeños No Puedes Esperar Mucho Tiempo Del Dictado Hasta Que Actúan Por Ej Pero Es Bueno Si Por Ej Si Los Niños Están En Lo Que Aquí Llamamos Centros Que Están Trabajando En Grupos Pequeños O Individualmente La Maestra Puede Ir Uno Por Uno Y Coleccionar Historias Pero 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 No Sería Bueno Coleccionar Demasiadas Historias Porque Quieres Coleccionar La Cantidad Que Puedes Actuar Este Día Porque Especialmente Un Niño Que Tiene Cinco Cuatro Hasta Seis Años Si Coleccionas La Historia Un Día Y Esperas Unos Días Para Actuar Pues Eso Ya Perdió El Ánimo El Hilo No Va A Recordar El Cuento Y La Moción Ya No Está Entonces Si Coleccionas Uno O Dos Y Luego Llamas A Todos Del Salón Vénganse Sentamos Aquí Alrededor Vamos A Actuar El Cuento De Oscar Hoy Y La De Ana Y Como Maestro Yo Tengo Apuntado Con Quien Hizo Sus Cuentos Este Día Para Que Próximo Día Vaya Escoger Otros Así Así Hacemos Y La Cuestión De Tiempo Eso Fue La Cuestión Del Tiempo De Coleccionar Y Luego Actuar Pero También El Tiempo Que Dedicas A Hacerlo En El Salón Pues Eso Depende Pero En Los Cuentos Están Bueno Especialmente Con Niños Chiquitos Los Cuentos Están Cortos A veces El Cuento Es Tenía Un Carro Y Eso Es Todo Eso No Tarda Mucho Para Actuar Entonces Pero Si Vale Yo Tenía Uno Que Coleccioné De Un Niño De Tres Años Y Él Dijo Había Un Power Ranger Eso Eso Fue Todo Y Él Era Muy Tímido Pero Cuando Yo Invité A Él Para Actuar Lo Hizo En Slow Motion Entonces Cuando Yo Leí Había Un Power Ranger Tú Él Hizo Así Era Muy Dramático Bien Interesante Entonces A veces Son Muy Cortos Entonces No Requiere Mucho Tiempo Pero Si Vas A Llamar A Todo El Salón Para Sentar Y Hacerlo Pues Vale Tener Varios Cuentos Para Que No Solo Es Un Cuento Una Historia Digo Para Actuar Porque Porque Pues Es Mejor Porque Ya Tienen Todos La Atención Entonces Debe Tener Como Unos Depende En Los Niños Y Ustedes Como Maestros Saben A sus Estudiantes Y La Atención Que Tienen Pero Si Da Mucha Atención Porque Son Las Historias De Sus Compañeros Quieren Estar Parte De La Historia Y También Quieren Contar Sus Historias Entonces Hay mucho Ánimo Y mucha Atención Mucha Motivación En Eso Alguien Había Preguntado Sobre Cómo Hacerlo Virtualmente Ajá Sí Esa 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 Tampoco 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 Porque Porque Ya Tengo Meses De No Estar En La Escuela Entonces Todavía No Sé Cómo Hacer Algo Así Hemos Hemos Hato Algunas Cositas Pero No Sale No Es Igual Entonces Todavía Estoy Tratando De Pensar En Eso Y Si Alguien Tiene Una Idea Pues Que Me Mandes Un E-mail Porque Yo Quiero Solucionar Esto Por lo Menos Hasta Que Podemos Estar Juntos Otra Vez Tenemos Que Conseguir Otra Manera Hemos Hecho Videos Para Las Familias De Hacer Los Libros Con Sus Historias Y Han Hecho Eso Y Han Hecho Sus Libros Con Cartón Por Ejemplo A ver Estaba Buscando Aquí Aquí hay Dos Libros Y Yo Enseñé A Los Estudiantes Por Video Y Luego Ellos Hicieron Sus Libros Y Compartimos Así De Video Entonces Eso Es Lo Que Hice Durante La Cuarentena Y Lo Hice Como Acordeón Miraba Películas De Godzilla Aprendí Cocinar Panqueques Cosas Así Y Esto Es De Mi Gata Chula Mi Gata Se Hama Chula Y Así Va Entonces Hemos Hecho Eso Pero La Actuación De Eso No Hay Solucionado Si Realmente Definitivamente Ha sido Un reto Para Todos Para Todos En Especial Para Los Maestros Y Creo Que El Comentario De Eréndida Es Bastante Interesante En Cuanto A Que Se Puede Hacer Como Una Actividad Familiar Entonces Tal Vez Los Papás Tomando El Lugar Del Maestro Y Escuchar Y Los Papás Conociendo La Técnica Y Entonces Tal Vez Ellos Pudiendo Hacer Esa O Algo Así Creo Que Los Papás Hacen Un Buen Recurso También Durante Este Tiempo Es Cierto Esa 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 Bueno Esas Son Las Preguntas Por Ahora Me Me gustaría Que Tuviera Tiempo De Platicarnos También Sobre Texas State Así Que Creo Que Podemos Pasar También A La Siguiente Lo Hago Muy Un Poco Con El Programa Que Tenemos En Reading Education Que Es Sobre Lecto Escritura La Enseñanza De Lecto Escritura Esta Pláctica De Storytelling Es Un Ejemplo De Las Cosas Que Pudieron Estudiar Si Vendrían A Texas State University Para Estudiar La Maestría En Reading Education En Nuestro Programa Tenemos Orgullo Del Nivel De Las Experiencias Que Reciben Los Estudiantes El Programa Enfoca En Todo Lo Que Es En La Enseñanza Y Aprendizaje Lecto Escritura Desde Niño Hasta Nivel De La Universidad Y Nuestros Estudiantes Tienen Oportunidades De Hacer Sus Propias Investigaciones En Salones Tratamos Siempre Hacer Vínculos Entre La Teoría Educacional Y La Práctica De Docente Así Como Llamamos Praxis O Como Llamaba Pablo Fred En Praxis Los Graduados De Nuestros Programas Tienen Oportunidades Y Opciones En Los Trabajos Y Los Tenderos Profesionales Que Escogen Son Son Especialistas En Escuelas Son Líderes De Maestros Hacen Diseños De Curriculo Para Distritos Escolares O También Para Compañías De Materiales Educacionales Y Preparar Para Estudios A Nivel De Doctorado Si Les Interesa Eso La Universidad De Texas State Es Un Campus Muy Bonito Está Ubicada En San Marcos En Un Pueblo Entre Las Ciudades De San Antonio Y Austin Tenemos Más Que 38 Mil Estudiantes En Total Por La Universidad Y Somos Lo Que Se Lama Un HSI Un Hispanic Serving Institution Quiere Dicir Que Es Una Institución Que Sirve Estudiantes Hispanos Porque Casi Más Del 50% De Los Estudiantes En La Universidad Son Lo Que Llamamos Latinx La Mayoría La Gran Mayoría Son De Origen Mexicano O Mexicano Americano Tenemos Opción En El Programa De La Maestría En Reading De Hacerlo Completamente En Persona O Completamente Online O Pueden Hacer Una Combinación Pueden Hacer Ambos Unos Clases En Persona Otros Clases En Online Puedes Encontrar Mucha Información En La Página Que Tenemos De Web Sobre El Proceso De Aplicar Y Las Clases Que Ofrecemos Las Becas Que Tenemos Y Mucha Más Información Algo Importante Es Saber Que Para Estudiantes Internacionales Si Se Puede Conseguir El Trabajo De Ser Asistente En La Universidad Con Nuestro Programa O Con Otro Programa Y Puedes Recibir Una Beca De Mil Dólares Entonces Solo Paga La Cuota Estatal En Vez De Cuota Para Estudiantes Internacionales Que Es Más Caro Entonces Sería Ideal Que Es Mucho Más Barato En Este El Camino Así Si Hay Algunas Preguntas Acerca Del Estudio De La Maestría En Educación Lecto Escritura Pues Quiero Abrir Ahora Para Algunas Preguntas Quería Hacer Esto Un Poco Corto Porque También Hay más Información Que Se Puede Encontrar Por Por El Sitio Del Internet Pero También Que Siempre Me Pueden Mandar Correo Y Podemos Practicar Más Pero No Sé Si Alguien Tenga Pregunta Favorita Sobre Nuestro Programa Si Hay Algunas Preguntas Edgar Pregunta Si Hay Un Doctorado En Reading O La Maestría Pues Por Ahorita Tenemos Solo La Maestría En Reading Pero Tenemos Un Doctorado Que Se Llama Developmental Reading Pero Eso Es Otro Programa Que Yo No Estoy Profesor En Este Programa Pero Eso Quiere Decir Developmental Reading Es Un Programa Que Si Tenemos Doctorado Pero Este Enfoque Es Más Para Para Adultos La Enseñanza De Adultos De La Universidad Nivel Universidad Que Han Llegado A Universidad Pero Que Necesitan Más Apoyo En La Lectura Pero Eso Se Pasa Entonces Hay Un Campo De Estudio En Eso Y Si Tenemos Doctorado En Este Programa Pero Eso No Es El Programa En Que Yo Estoy En Entonces No Es Reading Education Sino Developmental Education También Tenemos Otros Doctorado En La Universidad De Texas State Y En Educación Pero Sería De Déjame Pensar Developmental También De Liderazgo Liderazgo Educacional Y De Cambios De Sistemas Educacionales Este es Otro Campo Para Los Que Han Sido Directores Socialmente De Escuelas Sí Muy Bien Tenemos Tenemos Varias Preguntas Que Tienen Que Ver Como Con El Proceso Requisitos Y Cosas Como Esas Quiero Antes De Contestar Las Preguntas Quiero Decirles Que Vamos A Tener Otras Sesiones También Hace Ratito Preguntaban Si La Sesión Va Ser En Inglés En Español Vamos A Tener Otras Sesiones La Segunda Sesión Va Ser En Inglés Les Vamos Para Informarles De Una Segunda Sesión Donde Estaremos Hablando El Doctor Gainer Va Estar Platicando De Otra Técnica También De Otros Temas Relacionados Con El Mismo De Hoy Pero También Vamos a Estar Platicando Un Poquito Más Acerca De Todas las Preguntas Que Han Salido En cuanto a Requisitos De Admisión También Que Es Muy Importante Este En Cuanto También Preguntan Sobre Becas Si Que Cuántos Años Es El Programa Usualmente Las Maestrías Son Dos Años Supongo Que También Es Así Como Tiene El Programa De Reading En Texas State Este Y Entonces También Los Procesos Que Son Para Solicitar La Ayuda Financiera Como En El Caso La La Asistencia De La Que Platicaba También El Doctor Gainer No Es Necesario Revalidar Que Tienen De Licenciatura En Donde Estén Ya sea Tenemos De Honduras Y De México Que Está Preguntando Son Válidos Hay Que Hacer Procesos De Traducción Nada Más Pero 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 Eso Serían Con Eso Es Suficiente Este Y Como Les Comentaba Nuestra Próxima Sesión Va A Tener En Esta En Esta Parte Queríamos Hablar Un Poquito Más Acerca De La De La Vamos a tener Igual Otro Tema Súper Interesante Como El De Hoy La Sesión Va a ser En Inglés Y Vamos A tener Por Unos Diez Quince Minutos De Presentación Sobre El Proceso De Admisión También En Nuestras En Nuestras Ahorita Vamos a Dejar Nuestra Nuestra Información De Contacto Que Todos Ustedes Han Recibido E-mails Míos De parte De San Cristóbal Pero También Que Puedan Ustedes Recibir Información Porque Podemos Redirigirlos También A Muchas Sesiones Que Hemos Hecho Sobre Procesos De Admisión A Posgrados Esas Sesiones Las Queremos Hacer Muy Específicas Hacia Procesos De Admisión Hacia Posgrados En Educación En Las Áreas Que A ustedes Les Interesan Así Que Nos Emociona Saber Mucho Sobre El Interés Que Tienen Vamos A Dejar Nuestra Información De Contacto Pero Vamos A Tener También Sesiones De Seguimiento Entonces Porque Preguntan Cómo Es La Convocatoria Para Solicitar Y Preguntas Como Esas Entonces Queremos Darles Una Buena Idea Del Proceso Para Que Puedan Ustedes Solicitar Si Es Posible Que Puedan Ustedes Entrar A Un Programa De Maestría O De Doctorado En Estados Unidos Y Por eso Es Información A Ustedes Y Darles Una Probadita De Lo Padre Que Es Todo Los Temas Que Se Llegan A Ver En Procesos De Posgrado Mastrías Y Doctorados En Los Estados Unidos Y Creo que La mayoría De Las Preguntas Las Hemos Contestado Vamos A Estarles Dando Más Información Entonces A La Brevedad Al Mismo Tiempo Como La El Link Para La 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 Grabación De Esta Sesión También Por si La Quieren Compartir Con Algunos Sus Compañeros No Todos Lograron Entrar A La Sala Y Muchos Están Por También Nuestra Página De Education USA México Aquí Tiene Tiene Información De Contacto De Doctor Para Que Puedan Ustedes Contactarle Súper Amable Muchas Gracias Este Y También Todos Tienen La Información De Contacto Mía Que Han Recibido Correos Míos Y De Todas Maneras Aquí Después De Esto Les Voy A Mostrar Mi Información De Contacto Pero Si Espera Nuestra Segunda Sesión Como Les Decía Nuestra Segunda Sesión Va Ser En Inglés Sobre Otro Tema También Muy Interesante Como El De Hoy Y También Con Información Sobre Procesos De Admisión Hacia Postgrados En Estados Unidos En El Área De Educación Algo Que Quiera Agregar Antes De Que Yo Quería Solo Decir Que Bueno Primero Muchas Gracias Por Espero Que Pero Muchas Gracias Por Asistir La Presentación Si Piensan En Preguntas Si Tienen Quieren Más Información De Cualquier Cosa Si Vamos A Hacer Otras Sesiones Pero También Me Pueden Mandar Un Correo Por Este E-mail Que Está Aquí En La Pantalla Y Si Ustedes Hacen Storytelling Y Actuación Con Sus Estudiantes O Virtualmente O En Persona O Si Hacen Libros Así Algunas De Las Ideas Que Compartimos Hoy Pues Yo Quisiera Escuchar Cómo Les Fue Entonces Por Favor Que Me Manden Un Correo Solo Para Contarme Cómo Fue Tengo Mucho Interés En Eso Y Muchas Gracias Gracias A Todos Ustedes Sí Muy Bien Gracias Nada Más Para Terminar Gracias Esta es Mi Formación De Contacto Las Próximas Sesiones También Van A Estar Limitadas A 100 Participantes En Zoom Pero Tenemos Más De 40 Viewers En Facebook Live También Y Entonces También Por Allí Han Estado Viendo La Sesión Y También La Vamos A Estar Compartiendo Por Facebook Live La Siguiente Sesión Hacían Una Pequeña Pregunta Sobre Costos Y La Verdad Que En El Proceso Para Estudiar Los Estados Unidos Hay Costos Dependiendo De la Institución Y Los Costos Son De Manera Anual Entonces Es Importante Que Puedan Ustedes Considerar Los Costos Anuales Y Dependiendo De la Institución Hay Instituciones Que Van A Valer Tal Vez De 30 Mil Dólares O Más 40 Mil Dólares Dependiendo De la Institución Ese es El Costo Anual Pero Estamos Hablando De El Costo De Todo De Vivir En Los Estados Unidos Y También Ese Costo También Tiene Que No Es El Costo Final Que Muchas Veces Los Estudiantes Pagan Porque Hay Diferentes Becas Hay Diferentes Como Lo Que sea Asistances Y Diferentes Maneras De Obtener Financiamiento Y Es Precisamente Por eso Que Nosotros Queremos Acercarnos Y Ayudar A Las Personas Que Estén Interesadas En Hacer Estudios En Estados Unidos A Cómo Hacer El Proceso De Admisión Y También Cómo Hacerse Más Elegible Para No Solo Ser Admitidos Sino También Obtener Buena Ayuda Financiera Buenas Becas Entonces Ese es Nuestro Trabajo Nos da Mucho Gusto Que Puedan Haber Estado Con Nosotros Información De Contacto La Tenemos Ustedes Por Allí en Facebook También Nuestra página de Facebook Nacional de México Tenemos También Nuestra Cuenta De Twitter Y Nuestra Cuenta De Instagram También Nos Pueden Encontrar Por Allí El Sancristobaldelascasas Arroba EducationUSA Punto O RG Así que Agradecemos A todos Por su Atención Vamos a Estar Mandándoles E-mails De Seguimiento Con Nuestra Siguiente Sesión Y También Vamos a Estar Por Allí En Las En Las Redes Sociales A Través De Facebook También En Las Demás Así que Gracias Por Haber Estado Con Nosotros En Esta Tarde Gracias A Todos Los Que Unieron Por Doctor Gaynor Muy Disfrutamos Mucho Mucho La Sesión Aprendimos Mucho Yo Aprendí Mucho Así que Muy Agradecido Por Este Tiempo Gracias Espero Que Les Interesan Texas State University Es Una Universidad Muy Buena Sí Definitivamente Muy Bien Gracias A Todos Buenas Noches Buenas Noches